El día que yo te dije En tu corazón Nunca voy a olvidar Mi amor Y lo tanto que me hace sentir Quiero ser lo que tienes Quiero más y más Te entrego mi corazón Felicidades Lo que tú me das Cada vez que siento tu pasión Quiero más y más Quiero ser lo que tienes Quiero más y más Te entrego mi corazón Felicidades Lo que tú me das Cada vez que siento tu pasión Quiero más y más Cada noche sueño Que estoy en tus brazos Desperto con adoración Igual que las estrellas Que llenan el cielo Me llenas con placer y emoción Si me vas a bendecir mi amor Con la alegría de tu corazón Nunca voy a olvidar Mi amor Y lo tanto que me hace sentir Pero lo que tienes Quiero más y más Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Lo que tú me das Cada vez que siento tu pasión Quiero más y más Te entrego mi corazón Felicidades Lo que tú me das Cada vez que siento tu pasión Quiero más y más Quiero más y más Yo quiero saber Si me vas a bendecir mi amor Con la alegría de tu corazón Mi amor eterno Nunca voy a olvidar de tu amor Yo quiero más y más Con la alegría de tu corazón Te entrego mi corazón Felicidades Lo que tú me das Cada vez que siento tu pasión Quiero más y más Cada vez que tienes Quiero más y más Te entrego mi corazón Felicidades Lo que tú me das Cada vez que siento tu pasión Quiero más y más Quiero más y más Quiero más y más Quiero más y más Cuatro más y más Quiero más y más Gracias.